Y bueno gente, creo que ya era hora de que les traiga este video sobre las estafas de Telegram. En serio, estoy muy emocionado por mostrarles cuáles son las mejores, bueno, por así decirlo, ¿no? Las técnicas que usan estos estafadores, que en verdad es muy lamentable, en serio. Así que, bueno, vean todo el video completo para que no se pierdan ningún detalle. Pero antes de comenzar con este video, gente, los invito a que se suscriban al canal de Real Money & Cash, activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, también los invito a que se unan al canal de Telegram, ya que por ahí comparto comprobantes de pago para que ustedes mismos también lo puedan usar. También comparto las últimas actualizaciones y noticias importantes sobre las apps y páginas para ganar dinero por internet. Tampoco se olviden de activar las notificaciones para que sean los primeros en enterarse de cualquier novedad en el canal. Así que, bueno, no se olviden de suscribirse, chicos, ¿ya lo hicieron? Claro que sí. Sí, ok, comencemos con este videazo. Bien, gente, aquí nos encontramos en mi cuenta de Telegram y he estado hablando con tres estafadores. Esta estafa de Telegram es muy común, pero muy común y es muy fácil, de hecho, contactar a este tipo de estafadores. En realidad, a veces uno piensa de que, bueno, no sé, creo que nos ven la cara de tonto a muchos, ¿no? Pero la verdad es que es muy sencillo darse cuenta a simple vista de que estas personas, bueno, tienen unos negocios bastante extraños. Pero antes de comenzar, chicos, no se olviden de unirse al canal de Telegram, ya que por aquí les mando muchas actualizaciones y comprobantes de pago de cualquier página o aplicación. Así que, únanse, espero que ya lo hayan hecho bien. Simplemente, por ejemplo, les voy a mostrar aquí que estaba hablando con un tal Scott Phillips, ¿no? Un nombre ya sospechoso, pero, bueno, les voy a mostrar toda la comparación. Bueno, aquí yo les saludo, ¿no? Le dije hola porque yo lo contacté a esta persona y me dijo el amigo, bueno, yo le comenté que me interesaría invertir en Bitcoin. Y, bueno, me dijo de que todo lo que necesito es una billetera Bitcoin. Dime algo que no sepa, tonto. Y un capital mínimo para empezar, ¿no? Y me mandó un canal de Telegram que, bueno, si yo entro aquí, me envía esto. Estos canales de Telegram también abundan muchísimo, así que tengan cuidado. Son, bueno, básicamente es que supuestamente invertimos, no sé, 100 dólares y en un día generamos 1000 dólares, ¿no? Y hay gente que se lo cree, así que tengan cuidado mucho ahí, chicos. Así que, bueno, yo me regreso aquí y le dijo que, bueno, que yo claro que tengo un capital para invertir, obviamente, ¿no? Y luego yo le pregunté que qué tengo que, qué necesito para unirme, ¿no? Y me dijo, este, de que, bueno, yo ya era un inversor y todo lo demás. Y, bueno, es que necesito una billetera Bitcoin y el capital mínimo de nuevo. Porque aquí yo le dejé de escribir, estaba un poco ocupado. Y, bueno, yo le comenté que tenía 2000 dólares en Bitcoin. No sé qué dijo, pero miente. ¿No? Para que se sienta presionado para decirme que invierta, ¿no? Que invierta. Y, bueno, yo le dije si era suficiente. Me comentó que sí. Y luego yo le pregunté, ¿no? ¿Cuál sería mi beneficio si invierto 2000 dólares en Bitcoin? Y me dijo de que obtendré 21000 dólares en 24 horas. Y, bueno, yo le puse la respuesta más hermosa que pueda haber. Le dije, brutal, ¿no? De que, ok, está bien. Y que me deja acomodar unas cuantas cosas. Y, bueno, que yo ya voy a invertir. Yo le aviso y me dijo, ven, ¿no? Se habrá confundido al escribir, supongo. O habrá querido decir bien. Pero, bueno, mi querido Scott Phillip, es claramente de que eres un estafor. Porque estas cosas, gente, les digo, es imposible. Nadie te va a regalar dinero así. No existe. El dinero fácil no existe. Así que siempre va a haber un poco de esfuerzo, trabajo, sacrificio. Esto no es verdad. Y la verdad es que hasta los nombres son bastante... Bastante extraños e inventados, ¿no? Así que, bueno, ya pueden ver. Probablemente ni siquiera es esta persona así. Y, bueno, vamos con el otro. Llamado Joel Richards, ¿no? Otro nombre bastante... Bueno, no es que sea raro, sino es que se nota que es inventado, ¿no? O soy el único loco que cree que es así. Bueno, vamos a leer otra vez la conversación aquí. ¿De acuerdo? Y también les voy a mostrar de que los estafadores de Telegram pueden ser bastante... Bastante increíbles a veces, ¿no? En el sentido muy, pero muy malo. Bien, aquí yo les saludo otra vez a Joel Richards. Le digo, hola. Me dijo que como estoy y si estoy interesado en invertir en Bitcoin. Minería de Bitcoin, ¿no? Así que yo le digo, sí, sí, claro. Y me dice, en Bitcoin meaning, bueno, de que todo lo que necesito es una billetera Bitcoin. Que tengo que, bueno, enviarle mi dirección de billetera Bitcoin. Y etcétera, 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 ¿no? Y que, bueno, que básicamente yo voy a invertir. Y que luego voy a recibir mi ganancia en 24 horas. Yo invierto 50 dólares y gano 700 dólares en 24 horas. Gente, este tipo de estafa es muy común, ¿ah? O sea, esto lo encuentran en todos lados, en Telegram. Y ya les voy a mostrar cómo contactar a estos estafadores y quizás ustedes se divierten un rato, ¿no? Así que, bueno, yo le dije de que sí, claro, estoy listo para empezar y todo, ¿no? Y me dijo si tengo una dirección de billetera Bitcoin. Y le dije, claro que tengo, ¿no? Este Joel Richard, claro que tengo. Y me dijo, envíame una captura de pantalla y te guiaré sobre qué hacer a continuación, ¿no? Y me dijo si yo ya financié mi billetera, o sea, que sí, ya tengo saldo ahí. Ya le recargué Bitcoin, ¿no? Y me dijo, bueno, captura de pantalla de mi billetera Bitcoin. Sí, claro que tengo Bitcoin, ¿no? Me ofende, me ofende Joel Richard. Y bueno, me dice acá cómo así de 50 dólares paso a 700 dólares sin hacer nada. Yo le digo eso porque me parece muy impresionante, ¿no? Y bueno, me dice de que, bueno, si paga 50 dólares su dinero será llevado a la máquina minera para minar después de 24 horas de su inversión. Y bueno, que mi ganancia será enviada automáticamente a mi billetera después de 24 horas. Y yo le digo, o sea, que es una empresa de Bitcoin, ¿no? Porque se supone que máquina minera y todo lo demás debe ser una empresa muy grande. Y me dice, sí, es una empresa de Bitcoins. Y yo le digo si me podría mandar su página web oficial, ¿no? Y me dice, primero debe invertir antes de que el sitio web oficial de la empresa se pueda enviar a un amigo. O sea, que primero necesito yo registrarme o enviar mi inversión para que me den la página web. Y bueno, yo le digo, ¿por qué? Si solamente quiero ver la web oficial de la empresa, ¿no? O sea, ¿qué tanto esconde Joel Richard? Y bueno, ¿acaso me voy a registrar en la web? Le pregunto. Y me dice que, bueno, me sigue poniendo trabas de que tengo que invertir, etcétera, etcétera. Así que esto siempre es así, ponen trabas de todo tipo. Así que tengan en cuenta esto, gente, tengan en cuenta esto. En fin, yo le digo de que, bueno, le pregunto de que si hay planes mayores a 50 dólares porque yo soy muy millonario y quiero invertir más, ¿no? Obviamente no tengo ni 10 dólares, creo, pero bueno. Dice que sí, que si hay planes mayores a 50 dólares porque obviamente no se va a negar a eso, ¿no? Y bueno, le digo que cuál es el plan más caro y por ende cuál tiene más beneficios. Y me dice que de un Bitcoin a 5 Bitcoins. ¿De acuerdo? Para que se hagan una idea, actualmente ahora, me parece que un Bitcoin ronda los 60 mil dólares. ¿De acuerdo? Así que, bueno, le digo que, ok, puedo invertir desde mi billetera Payer, ¿no? Y me dice, sí, amigo, claro que puedes. Y yo le digo, bueno, entonces ya quiero hacer mi primera inversión, ¿no? Y bueno, me dice de que sí, no hay ningún problema. Y le digo que tengo mil dólares en Bitcoin, ¿no? Entonces me dice de que después de la extracción de 24 horas, ya tendré 12 mil dólares. 12 mil dólares sin hacer nada, ¿no? Parece increíble, totalmente falso, pero hay gente que cae en esto. Así que tengan cuidado, por favor. Tengan mucho cuidado en esto, ¿sí? En fin, le digo de que, bueno, como le dejé de hablar, le dije de que ahora tenía 1.500 dólares. Y que claro que puede invertir. Y bueno, le dije de que ya estoy listo para invertir. Y le contesté así, no, listo, estoy acomodando algunas cosas. Y le aviso cuando esté listo para invertir de manera brutal, ¿no? A esta empresa. Y me dijo, ok, amigo, y obviamente este es un otro estafador. Ya que hay gente, les vuelvo a repetir estas cosas. No existen, no existe dinero fácil. Y este claramente es un estafador. Y ahora vamos a ir con una supuesta chica, ¿no? Chica, porque quién sabe quiénes estén detrás de estos perfiles. Que se llama Mariana. Yo la verdad es que, no sé, hay que ser un estafador bastante, con un temperamento un poco enojado, ¿no? Para que te pueda pasar esto. La verdad es que es algo chistoso. A mí me da risa que hasta un estafador se indigna, ¿no? Se indigna. Pero bueno, vamos a ver esto acá. Rápido, rápido nomás. Yo le saludé otra vez, la contacté. Y me dice, saludo, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde eres? ¿Quieres invertir en la minería de bitcoins? Y bueno, yo le dije, claro que sí tengo bitcoin, ¿no? ¿Cómo funciona todo esto de la inversión? No, me dice, amigo, mi servicio de minería es donde los suscriptores invierten sus bitcoins conmigo y les ayudo a extraer y obtener ganancias para ellos y enviarles las ganancias, ¿no? Totalmente increíble, práctico. Y bueno, miren el plan actual en curso. 50 dólares para obtener 500 dólares. El mínimo plan soñado, ¿no? O sea, si esto fuera real, yo nunca trabajaría más, ¿ah? Viviría de esto, pero bueno. Y el plan más caro, invertir 500 dólares para obtener 5.000 dólares. Es totalmente increíble, ¿verdad? Bueno, dice que esto dura de 10 a 12 horas y luego yo ya puedo retirar mi ganancia y es totalmente mío y bueno, yo voy a poder hacer lo que quiera con ese dinero. Bien, y yo le digo esto, ¿no? Ok, entiendo, entonces es una empresa especializada en Bitcoin. Obviamente porque lo es, ¿no? Y me dice, es una plataforma, amigo, no es una empresa. Con el uso de la máquina minera, lidiarás con la señal de Bitcoin que te ayudará a lidiar con las tasas crecientes. Y yo le digo, ah, ok, entiendo, entiendo, ¿no? Haciéndome el tonto bueno. O sea, invierto y luego solo espero mis ganancias. Y me dice, claro que sí, amigo. Ah, ok, entiendo. Y hay planes mayores a 500 dólares porque pude invertir más de 500 dólares en Bitcoin. Y me dice que no hay planes, al menos esta persona me dice que no hay más, ¿no? O sea, no se quiere aprovechar de mí. Gracias, estafadora Mariana. Así que, ok, y podría ver la página web de la plataforma, yo le digo. Y me dice que, ok, está bien. Y después de eso, yo le dije, me pasa el link de la web. Y vamos a ver lo que me dice. Y se los voy a leer atentamente para que vean lo descarado que puedan hacer algunos estafadores. Así que, bueno, se los voy a leer. Y me dice esto. Casi yo ni lo entendía, pero bueno, me dice. Ya no estás en nuestro grupo de canales. Así que, ¿qué necesitas? El enlace para tu frondoso ya. Así que ve a invertir en otro lugar. Y yo me quedé con cara de... No sabía qué decir, no sabía qué decir. Y yo le dije que, bueno, al parecer ya no quiere que invierta 500 dólares. Adiós. Y me dijo, adiós. Y ahí fin terminó esta hermosa historia. La verdad es que luego yo me estuve riendo mucho. Y me pareció algo muy descarado de cómo estos estafadores pueden llegar hasta indignarse. Así que, como pueden ver, hay de todo gente ahí en Teleram. Hay de todo. Lo importante es que aprendan a detectar a este tipo de personas. Y ahora yo les voy a enseñar, porque sí, yo les voy a enseñar cómo contactar y quizás divertirse un rato con estos estafadores. Es muy sencillo los pasos, simplemente te vas a Facebook, te metes a cualquier grupo de Facebook sobre cómo ganar dinero. Porque estos spammers, porque sí, son estafadores y spammers en publicaciones, se encuentran en todo sitio. Simplemente se van acá las tres rayas. Bueno, yo ya guardé una publicación. Yo me voy a grupos. No, de hecho me voy aquí a guardado. Y bueno, me voy a esta publicación que hicieron en un grupo de cómo ganar dinero por internet. Y listo, tú vas bajando. Y bien, acá, por ejemplo, un estafador a simple vista. Juan Álvarez, ¿no? Este nombre es más que todo más común, ¿no? Pero bueno, acá dice, únete al mejor chat picante de la red. Entra y deja tu aporte. Puede ser que sea un grupo normal, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, si sigo bajando un poco acá. Acá, este sí es totalmente estafador. Dice, no envíe dinero a los estafadores. También me estafé. Hasta que conocí el canal. Gané 300 dólares a 4 mil dólares dentro de las 8 o 12 horas. Entonces, los miembros interesados le envían un mensaje. Yo me meto aquí. Y bueno, es un canal de Telegram. Y luego van a ver un típico canal donde envían, bueno, puros GIFs, imágenes. Bueno, supuestos planes de inversión, etcétera, etcétera. Lo cual es muy, ya muy delatador de estas personas. Pero, como digo, otra vez, estos estafadores hay de todo tipo, gente. Y su principal, digamos, bueno, acá pueden ver esta ofertaza, ¿no? Invierta 50 dólares y consigue 700 dólares, ¿no? Y el más caro invierta 600 dólares y obtenga 6,600 dólares. Y como pueden ver, aquí hay de todo, gente. Así que, bien, como pueden ver aquí, este es el tipo de estafas que hay. Y la verdad es que es muy, pero muy común, en serio. Sí, bueno, espero que, bueno, se puedan dar cuenta de los estafadores que hay. Y también les comento esto más rápido. Hay otra estafa que se ha puesto de moda. Muy común. Pero la verdad es que es muy lamentable. Y se las explico de esta forma. Hay gente que está publicando en grupos de Facebook de que supuestamente tienen una enfermedad terminal y que ya se van a morir, lamentablemente. Y que quieren dejar su herencia a alguien, ¿no? A mí también me parece muy ridículo. Pero, bueno, la muerte no. Sino la forma que están estafando, a eso me refiero. Y, bueno, yo, obviamente, yo ya se veía que era una estafa. Esto me pasó ya hace un tiempo, pero igual lo quise hacer. Contacté y me dijo que sí, que lamentablemente ya está en las últimas, ¿no? Por así decirlo. Y que quiere dejar su herencia a alguien. Unos 200 mil dólares. No tengo captura de esto, pero se lo estoy contando. Y, bueno, luego me dijo de que contacté a su abogado. Que, bueno, él le va a explicar qué hacer para que me dé toda su herencia, ¿no? Yo dije, ay, ok. Me fui con el número de telabogado que la supuestamente persona que ya está muriendo me dio, me otorgó. Y lo contacté y me dijo que sí, sí, claro, que conoce ya a la señora y que me va a dar toda su herencia. Y dije, ay, ya está bien, bueno. Y me dijo esto. Bueno, lo primero que va a hacer para que se pueda trasladar todo el dinero hacia tu cuenta bancaria de la herencia, bueno, tienes que enviar un dinero a esta cuenta y esto va a ser para que cubras los gastos de los trámites y todo lo demás. Y yo dije, ah, ya, ya, está bien, está bien, ¿no? ¿Y por qué de la herencia no agarras el dinero y cubres todos esos trámites, no? Creo que el estafador resultó estafado. Porque yo la verdad ando un poco ajustado de dinero, no tengo mucho dinero. Y nunca me respondió. Y como digo, hay muchos tipos de estafas. Me hubiera encantado mostrarles las capturas de eso. Fue muy chistoso, pero lamentablemente ya no lo tengo. Así que ya saben, Scott Phillip, amigo, no voy a poder invertir en esta empresa brutal, ¿no? No voy a poder invertir, lamentablemente, pero quizá yo un día lo haga, este, igual yo el Richard y también aquí la descarada de Mariana, ¿no? Como te llames en la vida real, no voy a ser estafado hoy y espero que no sea estafado nunca. Uno nunca sabe, así que no hay que mejor hablar. Pero bueno, así que no olviden de unirse también a mi canal de Telerand. Aquí paso a actualización de comprobantes de todo, chicos. Únanse también a los grupos de WhatsApp. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta qué te pareció este videazo. Cuídense mucho, los quiero. Bye. Chau.